Hoy celebramos la discusión de Céspeda Lavandero. ¿Cómo va a partir? ¿Qué es maravillosa? Maravillosa, porque el ver a los niños entretenidos, primero jugando, participando, haciéndome preguntas difíciles, creo que no se me va a olvidar nunca más. Así que agradecido por este reconocimiento y te permite meditar de lo que ocurrió hace atrás, pero también es una ocasión de pensar de lo que viene para adelante. Importante el de abrir la ciencia a la comunidad de una manera diferente. Y lo que me encanta del museo es que no solamente es para guardar cosas, sino que también para que la gente se entretenga, aprenda y se estimule el desarrollo de nuevos científicos y científicos para el mañana. Muchísimas gracias.